Jav Zay Namudvet, exacto. Jav Zay Namudvet, página 54, Jav Zay Namudvet, 11 renglones de abajo hacia arriba, la primera palabra. Y tíber, el pío, se va al pío Hanan, el pío Hanan. El caso exacto en el que estaba hablando el pío Hanan era cuando cayeron dos hermanas delante de él y Aván, delante de uno. Entonces ahí dijo, si cayó primero una, estaba permitida, él tenía para hacer con esta mujer, al morir el otro hermano y presentarte esta segunda mujer delante de él, que era hermana, ahí se le prohibió para José Cucató, dijo, cuando viene, sí, ahora, y su hermano, ¿bien? Le hace Halitá, la segunda, se le vuelve a permitir a la primera. Así dijo él, ¿por qué? Sí, otro hermano. ¿Por qué dijo él? Porque nosotros decimos, Una yban más que estaba permitida, después se prohibió, momentáneamente, porque se le dio a su hermano, y se levantó de esa prohibición, vuelve a tener éter. Pero, si fue a la inversa, el hermano le hizo Halitá a la primera, la segunda le va a quedar prohibida. Pero si fue a la inversa, el hermano le hizo Halitá a la primera. No es la segunda, le hizo Halitá a la primera. Entonces con esa no puede hacer ni público, obviamente. La segunda, nunca tuvo un momento permitido. ¿Cómo le dio a más? Mientras todavía la otra estaba ahí esperando. Claro. Si hubo un momento que las dos, que una era... Sí, sí, si no, no hubo un momento. Exacto. Por eso decía, nunca hay... Él no le hizo Halitá, el otro le hizo Halitá. Ahí está el punto. Entonces, ahí la regla... ¿Por qué no hicieron una cada una? Una, si hubo dos hermanos, cada una cada una. Tienen problemas de la J de Kukató. ¿Cuál es la J de Kukató? Una tiene... Son normales, las dos mujeres son normales. Está la J de Kukató, es como si fuese a J de Kukató. Entonces dijimos que la regla, el parámetro, como lo dijo, fue... En el momento que se presenta la Mitzvah de Buh, cuando se muere el hermano. Él no podía hacer el Buh, por el motivo que sea. J de Kukató, de la parámetro, lo que sea. Cuando se presenta la Mitzvah, es posible cumplir con la Mitzvah por algún misur. Entonces, ya la computamos y la catalogamos, como es el Tash y es la Baril. Y no tiene que hacer más Mitzvah de Buh. En este caso, la segunda. ¿Tiene que hacer la J de Kukató? ¿Tiene que hacer la J de Kukató? Por eso, en este caso, la segunda. Cuando cayó la segunda hermana, en este caso, no podía hacer el Buh. O más que después, hicieron J de Kukató, ya no hay más Diká. No importa. O sea, esta, cuando había para cumplir con la Mitzvah, cuando se muere el hermano, no se podía cumplir con la Mitzvah. Listo, entonces, esta mujer no cito cumplir con la Mitzvah. Así fue como estudió Ritbio Hanad. ¿Tiene que criticar a la J de Kukató? J de Kukató tiene que hacer igual, porque no es Arba de la Torah. Tiene que hacer J de Kukató igual, porque no es Arba de la Torah. ¿Sí? Como no es Arba de la Torah. No, porque de la Torah sí habría Mitzvah. A Hamim se la prohibieron. Lo de la Torah sí habría Mitzvah todavía. Sobre esto pregunta la Gemara. Y Tiber, Bios, Ibar, Haninab, Bios, Hanad. Arba de la Torah. Cuatro hermanas. Bet, Mehem, Nesuim, Bet, Ahayot. Dos de ellos casados con dos hermanas. Met, Nesuim, Bet, Ahayot. Murieron estos dos que estaban casados con Rahel y Lea. Con Lea y Rahel. Arelu, Cholzot. Velo, Mitabemot. Así dijo la Mitzvah. ¿Qué hacemos? Halitzah a las dos. Y los dos hermanos restantes que serían. Levi Yehudah, Rehubel y Shim'ol murieron. Levi Yehudah le hacen halitzah a cada uno a una mujer. Pregunta la Gemara. ¿Por qué decimos que hagan halitzah a las dos? Hará decirle a Dios Haram que venga uno de los dos. Le digo Yehudah a cualquiera de los dos. Que le hagan halitzah a la última que cayó. La segunda. Haciendo por orden de edades a Rahel. ¿Bien? Que es la que enviudó lo último. Muy bien. Hacer el halitzah a esta. Metí Eberri y Shorah. Y Lea. La primera que se había presentado. Que cuando cayó en Lea. No había ningún problema que a Halibut. Le digo que podía perfectamente hacer el boom. Es una única lleva más. Estaba permitida. Este Eberri Shorah le cambió. Entonces va a ser la primera Lea. Con respecto al otro hermano que no hizo halitzah. Porque hizo halitzah mataki y no la pudo tomar. Porque esa hot halitzah. El otro. Le cambió. Con respecto al otro. Que Yehudah a la otra vez. Con una Yehudah que estaba permitida. Pues se prohibió. Se fue el insul. Que se no había permitido. Se entrenó. Se entrenó. Porque el mismo. Exacto. Va a volver a estudiar el mismo hotel. Entonces de nuestra Mishnah. Que exigió halitzah a las dos. Se ve contrario. De que vos Rubio Hanan está diciendo. La madre. Increíble respuesta. Rubio Hanan. Ajayot. Emi yodé a Mishnahan. La Mishnah esta. Que habla de los cuatro hermanos. Etcétera. Mabaref. No sé quién estudió una Mishnah así. No existe una Mishnah como esta. No existe. No hay una Mishnah como esta. Si vos tenés. En tu Mishnah. En tu texto así. No existe. Una Mishnah como esta. Es inexistente. ¿Por qué tiene que Rubio Hanan? Forzar. Una respuesta de. Borrar una Mishnah. Es decir. No existe esta Mishnah. Vos no estás de acuerdo. ¿Te parece distinto? Mirá. Podemos acomodar. La Mishnah está a las ejes. En pie existente. Y que igualmente sea compatible con vos. Pero directamente. Arrancar. Y borrar una Mishnah. Es algo muy. Muy brusco. Dice la Mishnah. Elimare. Mayer holtot. La M de Katan. ¿Por qué no explicás. Que lo que figura holtot. Que hay que hacer el Jalitza. La Kapanah es. Hay que hacer el Jalitza. A una de las dos. No a las dos. Hay que hacer el Jalitza. Se murieron los dos. Las dos humanas estaban delante de los otros dos. Se le hace Jalitza. A una de las dos. Dice la Kapanah. Se mira. Responder así. Seguro que no. Hada. Holtot Katan. Primero. Que dice Holtot. En plural. Si está hablando de dos Jalitot. ¿Vos quieres que yo diga una Jalitza. Cuando hay figuras en dos Jalitot. ¿Está bien? Feliz Manet. Y más a querer decir. May Holtot. Holtot de alma. Holtot. Acá habrá que decir. Siempre que caigan dos hermanas delante. Dos hermanos. Vamos a exigir que se le hagan Jalitot. A las segundas hermanas. Hablamos en plural. Hay que hacer muchas Jalitot. Todas las segundas hermanas. Deben tener. De hecho. Jalitza. Que así debe hecho. También la hermana ayer. Que utilizó. Ese mismo sistema. Dijo. Sí. Yo ya lo pensé. Le dice al Dios. ¿Te crees que no se me ocurrió? Además que acá le dice. Are enlu. Acá también. El Mishnari. Cuatro hermanos casados. Dos de ellos casados con dos hermanas. Y se murieron las que estaban casadas con las dos hermanas. Estas. ¿Qué son estas? Las otras. Las segundas. Are enluca también. Dijo esta. Dijo esta. ¿Qué son las hermanas? Se está diciendo estas. ¿Está bien? ¿Sabes qué? De Lima. De Jalitza. Le era. Y Yoram. Berrishá. ¿Sabes qué? Tengo una ocurrencia mejor. Es verdad. Claramente la Mishnari está hablando. De estas dos hermanas. Que hay que hacer a Jalitza. Ellas dos. ¿Sí? Pero. Hay algo interesante para decirte. Todo lo que existe. Que se pueda hacer. Si le dieron Jalitza. A la segunda. ¿Por qué no decís? Tienes que hacer con la otra. También Jalitza. Por eso Jalitza a las dos. Se separaba. Jalitza. Mishnari. Claramente está utilizando un término. De qué es lo que hay que hacer. No una asociación medieval. ¿Qué pasa si decís Jalitza a la primera? Entonces le decís Jalitza a la primera. Y le damos Jalitza a las dos. O sea que esto es la manera correcta de obrar. ¿Qué pasa si Jalitza a la primera? Como no tengo manera de acumular la Mishnah con lo que estamos estudiando. Esta Mishnah según lo que no es Mishnah. Así dijo el Jalitza a la primera. Además sigue insistiendo. Limané. ¿Qué será? ¿Sabes qué? La digamos así. El cálculo alágico que dijo el señor Jalitza a la primera, correcto. Correcto. ¿Sí? ¿Bien? ¿Tiene que estar permitida la primera mujer? ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Está permitida en su momento? ¿Vale a su edad? ¿Por qué nuestra Mishnah no la permitió? Yo te voy a decir que también nuestra Mishnah. ¿Alguna una Gisera? ¿Ven a mi Gisera? ¿Dil Macadim? ¿Majadiza de El Sholot Bereshach? ¿Ven? ¿Sí? ¿Olai? Eso tiene mirada. ¿Cómo se tiene que dar? Cayó la primera, lea, siguiendo los ejemplos, cayó lea. ¿Qualquiera de los dos, Levi o Yehudá, podrían hacer el book sin ningún problema? Un guiñada, común y corriente. ¡Aunos y book! ¿No se le van a hacer el book? murió y también Shimon y cayó Rahel muy bien Rahel en el momento que apareció apareció prohibida ni bien apareció el marido y murió ya estaba como ajote cucando entonces que hay que hacer mejor refiero a Haram a Rahel y que la tome la lea que pasó si hicimos a la inversa se dio en Jalitza alia primero ahí quedó prohibida entonces que tenés acá tenés las dos mujeres las dos yo me quedaba esperando ¿qué me decís? Jalitza con una y un con la otra es Jalitza Rahel y se un con la otra es muy arriesgado lo que te estoy diciendo yo te voy a decir así Jalitza con una y un con la otra hermanas caminá Rahel más chiquitita más jovencita será Jalitza Rahel y se agarra Rahel no, pero ahí está prohibido ahí está prohibido entonces un hay te voy a decir que el Jalitza Rahel ya te prohibió porque será si yo en el Jalitza te voy a decir dale a Jalitza Rahel ese y un con la A tengo miedo que hagan Jalitza Rahel y un con la A que eso está prohibido porque Rahel nunca estuvo permitida en el momento que cayó cayó prohibida ¿está bien? esto es lo que dice en el Jalitza Rahel pero en el Jalitza Rahel en el caso en el que ya le hicieron Jalitza muy bien a Rahel te voy a decir ya que me hicieron Jalitza Rahel y bueno que se van a ver que haga que haga Ibu pero decirte de Jalitza Rahel hagan Jalitza Ibu no, no te puedo decir de Jalitza Rahel Jalitza Ibu porque tengo miedo que hagan en el orden incorrecto pero si ahora ya pasó y sigo Jalitza a Rahel bueno voy a preguntar del otro ¿qué hago? bueno voy a preguntar ¿qué hacer? a Seibu si querés con Lea ¿sí? la guisdera esta no permite que yo te diga hacer de esta manera háganla así ¿no? no de acuerdo a las reglas sale que tiene que estar permitida pero por una guisdera tengo miedo a que se confundan me voy a prohibir que hagan que obren de esta manera pero si ya hicieron si ya hicieron la Jalitza Rahel a la segunda y viene y te pregunta ¿qué hago con Lea? ¿y qué pasó con la Jalitza? ¿ya hicieron Jalitza? ¿ya hicieron Jalitza? no se va se va no hay problema ¿cómo que? no la cosa la comunidad de Mesa dijo dijo ¿sí? que se hace Jalitza? ¿qué se hace Jalitza? que se hace Sibu aquí la creación Jalitza ¿sí? Es decir, olvidate acá no existe hablar de Ibu, Jalitá y no se habla de Ibu de ninguna manera Claro, por eso el inconveniente con la Mishnah, Mishnah aparentemente claro está diciendo no como lo pido Jalitá No hay Mishnah, si vos tenés una Mishnah así no existe ¿Sabes qué? Vamos a decir, mirá, el DIN es correcto, lo que dijo no pido Jalitá Podríamos hacer Jalitá a Rahel y le haces Pumalea, pero el problema acá es otro Ya vimos, a su lebaté Mishnah tiberí, se puede lebaté Mishnah tiberí Ulay, digamos, mirá, ¿por qué él no te habilita a hacer de esta manera? Porque yo tengo miedo, Ulay, si le hacemos Jalitá a Rahel, por la regla, incluso no directamente Yo hago el Pum y la otra me quedaba prohibida por la Jalitá y quedaba libre Le vamos a ver unos atrás que existe un nivel mayor Yo con lo que estoy diciendo ahora está todo bien Pero si se llega a morir ahora el otro hermano Ahí ya quedamos en problema Le vamos a decir lo mismo acá Si fue el problema no es política El problema de la Jalitá no existe Como dijo el Pio Jalitá, una vez que se ha hecho la segunda Se hagan más a fondo y pulgar todas las primeras que las prohibían Porque no es problema por la Jalitá Bien, eso lo que dijo el Pio Jalitá es correcto Pero, no hay motivo que vamos a decir Porque es azul, me va a tener Mishnah tiberí ¿Cómo sería acá? Si es que me va a tener Mishnah tiberí Como vimos atrás Yo no te puedo permitir hacer el Pum con una Por miedo a que se mueva el otro hermano Si se mueve el otro hermano Entonces ya le queda Jokistó Los niños de Jajalín dijeron Sacá el tema del Pum acá No me hables del Pum Porque si vas a hablar del Pum Puedes llegar a hacer primeramente el Pum Y después Se mueve el otro Y quedamos sin hacer nada con la segunda Para decir Jajalín Adam Jalitá Y aseguremos que estamos cumpliendo Ni con la Mishnah de la Torá Si uno hace el Pum Entonces la otra le queda prohibida De la Torá por la Jokistá La otra le queda prohibida por la Jokistá ¿Y si se mueve? Si se mueve ya pasó La Gemara de Taraz Ya dijo Que sospechamos A esa situación Y provocar Arrancar la Mishnah de la Torá No te lo permitió Incluso Si me estoy arriesgando A que se pueda prohibir Había otro humano El otro podía ser Jajalín Todavía no importa Estás arriesgando A que si llega a morir El otro humano Se pierde la Mishnah Entonces no te habilito Estás arriesgando No se murieron No se murieron Si estamos Cuando hay una sola Le pude a más Cuando está una sola Le pude a más Es cuando tiramos las dos ¿Si? 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 Si eso tiene Zika Pero te dice que fue la Jalichá Que le hizo a los dos Ya no hay más Zika Y puede hacer Por la primera ¿Si? Entonces eso Eso lo dejamos a pie Y acá el inconveniente Es otro todavía así ¿Y por qué la hermana dijo Que el himalé Llega a la Jalichá A la Jalichá A la Jalichá A la Jalichá No hay chavos Acá no hay chavos Acá hay cuatro hermanos Que no se hermano Que no se hermano Que no se hermano Dice la hermana Rebío Hanán Le mitá la Jalichá Rebío Hanán No joshesh Le mitá Nos sospecha Ulay se muere al otro También Es algo Si Lejano Distante No joshesh Algo así Mira no puedo explicar Que la misa se refiere a esto Porque en varios lugares Vemos que no No joshesh Dice bueno De amar Mira porque no explica En el tabla de la misa El biel azar En el biel azar Encontramos Que el Jalichá Si Se presentó la misa Y en el interín En algún momento Se prohibió Por algún motivo Por la josh Porque se transformó En el Jalichá De Rabbanán Por alguna otra cosa Lo que sea Que causó Que se prohiba Por un instante Si en un instante Que está la misa Se perdió Se desconectó La misa De el bú Nunca más vuelve Está bien Me pido a la batalla Que no sostiene así En el biel azar Encontramos Que se sostiene así Con el tal La batalla más adelante Decí que está La misa En el biel azar Y se terminó La misa También Va como la otra Opinión Va como En el biel azar Por eso Dice Que se va a hacer Jalichá Porque ahora Estaban las dos Trajón De el bucato Ya se prohibieron Las dos Momentáneamente Visto Por el biel azar No hay malo Que hablar Y vos Queda bien Cuando vos decís Y también El biel azar Dice El biel azar También Eso ya fue evaluado Pero el biel azar Vesha La biel azar Cuando nosotros Prendamos atención A la misa La misa Siguió diciendo El biel azar Si ahí Con el biel azar Hay que dar Jalichá Las dos No pueden hacer Y Si se fueron Se la mandaron Y hicieron El biel azar Tienen que divorciar El biel azar Dijo Mahalo que De chamay Betilen ¿Qué quiere decir? Que ahora Lo estamos hablando El biel azar El biel azar Que hizo el comentario No Esto no De chamay Betilen Que dijo El biel azar Entonces ¿Qué quiere decir? Es el mismo caso Ahí dijo Tienen que hacer Las calizadas Dos Y no hay biel azar Y si fueron Los biel azar Tienen que divorciar El biel azar Dice no Tienen que divorciar No Mahalo que Te llamas Y metí Le Y si que Y si sabes que Una de las propuestas Que quiso El Shilad Ver antes Vení maleú De naful Pebatahat Verbiu Si a Galilí De amare Shalitam Se murieron Decimos que se murieron Los dos hermanos A la vez Y como dijo El biel azar Si a Galilí Que existe Que sea Exactamente En el mismo instante Es un Mahalo que En varios lugares Había en el Shax En el Shax Si podemos Limitar Que sea justo En el mismo Momento Una vez decimos Que el biel azar Que sostiene Que es el Shax Y murieron Rehubén Y Shimon Exactamente En el mismo momento Entonces no hubo Momento en que Una Estuvo Permitida Ambas Se hicieron A José Fucató Al instante Las dos No se acuerdan Que tuvo Momento Permitido Vamos a ver Vamos paso por más Está bien Están caminados Ni no oscilados Estuvieron con gavias Ya Entonces En esa situación Estamos todos De acuerdo Que No podría Hacer el club Porque nunca La tuvo permitida Las dos Se presentaron A la vez Ya cuando aparecieron Aparecieron Con títulos De ajuntos Cucató O sea Hay que hacer Hanizar a las dos No hay que joder De tener Porque ninguna Estuvo permitida Dice la Que para La Estatam La Estatam Estatam La Estatam 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 Como él Prefiero Que no haya Mishnah A que Estatam 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 De lima Le Le va a dar De vuelta Así como Acá estaba Levantiando Albert De lima Le De la Era Ful Berre Ya No sabemos Cómo Yo qué sé Sí Los dos hermanos Estaban viajando Hubo un accidente Informado que murió Nadie sabe Lo que pasó Y encontró El auto Que volcó Estaban los dos Yo qué sé Quién murió Primero Si murió Rubén Si murió Shemaón No sabemos Quién Envidó Primero Entonces no sé Cuál es la Permitida Y cuál es La prohibida ¿Qué te voy a decir Ahí? Al instalado ¿Qué quiere que haga? Si no 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 ¿Cómo te puedo Habilitar Hacer algo Que es Afengi Sur Se llamará Muy bien La primera parte De la Mishnah La podrías Arreglar Quedaría Compartir ¿Cuál es un hot Sobre el Segundo Será La Janice a la dos Nos podemos Permitir a la una La dos Si no sabemos Pero ¿Qué haces con la segunda parte? Y aquí Hay uno de que también Que me dijiste Y si fuera Tiene que divorciar Mirá Mishlama Y si la de Mara El Rishon Amre Nane Man Y El primero Y de los dos De Vi Y Judá Primero los dos Que haya hecho Ibú Entiendo Que le diga Señor Vaya Dele Get Sepárese ¿Por qué? ¿Quién te permitió Agarrar De hacer El Bú? ¿Vos viniste Le preguntaba a Betín? ¿Señá se preguntaba a Betín? Si Betín te hubiese dicho Señor Safec Safec No puede hacer El Bú De la Janice Veniste vos Decidiste Te la mandaste Decidiste Las cosas Solo Vaya Y vos Dice Entiendo Que le digas El Cado Yo digo El Agenia El segundo Es un muy buena Segunda ¿Con qué Argumento Venís vos Ahora Y le decís Vaya Y Dice Amar Él te va a decir Habrá El Agenia Y Ana Rishon Y Mi compañero Yo te voy a decir Le hizo el Bú Para la Segunda Estaba prohibido Era José Cucató Él Hizo el Bú Incorrectamente Yo Quiero decir El Bú Con el que Enviudó Primero ¿El argumento Es válido? No Porque el primero Dice A José Cucató Seguro El primero Segundo Que agarró a José Cucató El primero Segundo Que agarró a José Cucató No está la dos No está la cara General La dos Adelante Nuestro ¿Quién Te dio permiso De agarrar una A la dos Esa José Cucató Que te la mandaste Y te la mandaste Y te la mandaste Y te va a decir Que no se puede Es el verdadero Que se casó Veisú Eso es mal En Ipú ¿Bien? Se le dio a divorciar Pero el segundo El segundo Tengo el argumento Yo digo Que hice La primera La que me dio Primero Que estaba muy Térete En un momento Que ahora Volvería a estar Transmitida ¿Qué realidad Tenés Para forzarme A tener que hacer Y separarme De ella Ninguna Se pone Que no se Que se divorcien Al primero Vandai Al primero Como dijimos Tomó su propia Decisión De agarrar A Joté Con No se puede Y está bien Pero el segundo También le va a decir Misafek No Pero una vez Que está casado Si no tenés Un argumento Para divorciarse ¿Qué? Y ya está casado Los aulas Que se divorció La fe Que muda Y así La que va a parar Lo podemos forzar Algo No hay Deس No hay No hay Una That La Que dice Que las dos Tienen que divorciar Ah Claro No hay Mishnah No hay No hay Hace todo el cálculo Que no va que no va Muy bien Además sigue insistiendo ¿Qué es lo que no va a hacer? ¿No puedes acomodar un poco la salida? Porque no tenemos buena recepción. Estamos todos así, los que estamos en el Zoom. Se te corta la voz y se congelás. Recién no sabíamos qué dijiste. No se escucha. Sí, señor. Levi estaba casado con Dirá. ¿Bien? Hay ningún problema. Y Yehudá solteró, si quieres. ¿Bien? Se mueve Rehubén y Shibot. ¿Qué era que ahora Lea y Rahel? Levi ni Lea desde Lea, mi suegra. ¿Listo? ¿Estás casado con Dirá? ¿Bien? Si se casado con Dirá, Lea no hay nada. Entonces, ¿qué problema tiene Levi con Rahel? Ninguno. Que haga el Pum, ¿cuál se puede hacer el Pum con Rahel? ¿Bien? En cambio, Yehudá, Yehudá tiene las dos permitidas. Entonces, tiene Ajot el Pucató. Cada una. ¿Sí? Entonces, ¿esto es lo que dice acá? Las dos prohibidas. Las dos permitidas para mi Pum. Pero no puede ser Pum porque cada una se hermana la otra. Es Ajot el Pucató. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice acá? Y tú sabes que para el otro una salió de fuego, entonces le permite... Claro, para él hay una sola mujer que tiene Ibu. Para el Levi hay una única mujer para ser Ibu. Que es Rahel. Vea, no existe. ¿Sí? Entonces, Azul va a mutar Bajotá. Él, le di en el ejemplo nuestro, tiene prohibida la Azul y así con la otra, si quiere. Vea, Yehudá tenía las dos prohibidas por la J de Pucató. Así dijo la Mishnah. Saca la Atac. De la flaca, moto, tehillá. En el ejemplo que dijimos, se murió el primero Rehubén y cayó Leá. ¿Por qué esa cosa? Porque para Yehudá... Una es la subida de la hermana. Ah, de Yehudá es la que dice. Y Yehudá y la otra que dice. No, las dos son esposas de los hermanos. ¿Esposas de quién? De Rubén y Shimon. Son cuatro hermanos. Sí, que cayó como... Muy bien. Y dos hermanas que son hombres de Abba. ¿Quiénes son los hermanos? Ah, Jeremia. Ah, son los raras. Y ahí a Jesús siempre, Mara. Es el ejemplo clásico de las dos hermanas. Ah, siempre, Mara. Y ahí a Jesús, me voy a montar lo que es la. Saca la Atac. De la flaca, moto, tehillá. ¿Entendemos? La Mishnah no hizo diferencia. ¿Se entiende? Y a Filu que murió Rubén I. Se presentó Leá. ¿Bien? En primera instancia. ¿Bien? E igualmente nosotros decimos. ¿Sí? Que después, la tiene Levi prohibida a las dos. Y tiene que dar la Hanitzá. Leá, May. Liko, Hatán. Es B más. ¿Por qué? Ahora cuando se murió Shimon. Y cayó también Rahel. Que venga Levi. El hermano número tres. Que haga I. Bum. Con Rahel. En la segunda. Que no tiene ningún problema. Porque es la única que está secucada para él. Porque la juega de la Leá. No existe para él. Entonces viene. Dice Shimon. Viene Levi. Hace I. Bum. Con Rahel. Y ahora quedó Leá. Sola. ¿Bien? La Másica con Rahel. Ya está listo. Pasó a ser la pusa de Levi. Entonces Leá. Tiene que quedar permitida para Yehudá. Ah. Fue a José Fucató. En un momento. Cuando se murió Rubén. Y Shimon. Dice a José Fucató. Está bien. Pero Sanzica se fue. Y él la tenía permitida a Leá originalmente. Cuando se murió Rubén solo. Y quedó solamente Leá. Estaba permitida para Yehudá. Podía ser y mú. Estaba juntada. Después se murió Shimon. Se le prohibió. Ahora que vino Levi. Y le hizo a Ibu. Utra, haza, utra, haza. Le tiré a misión. Entonces, ¿por qué le dijo que diga? Se ha bichado a las dos. Es solamente que el Ibu puede hacer. Y también yudá también. Exacto. ¿Bien? Le dices. Que se levante el cerro. Que haga el buco. La que no es la suegra. Reza primero. hace desaparecer y va a ser la suegra de él para el cuarto hermano que lleva más como la también tenemos preguntas la situación fue que se murió primero entonces primero cayó y tenía para hacer y después cayó Lea con quien hace y bueno Lea cayó segunda ya cayó siguiendo a José por eso Lea tiene que dar Jalitza ¿eh? ¿por qué si murieron? ¿cómo dijiste? Lea ¿qué hace? para Dios para Dios para Dios exacto pero ya para Levi para Dios se muere ahora Lea y aparece Lea la suegra de Lea ¿qué hace Lea? Lea le va a hacer le va a hacer le va a hacer le va a hacer con Rahel puede porque le da la suegra no hay zika entonces Rahel solo la paga no existe va y la toma a Rahel la única que puede agarrar ¿qué hace deuda? deuda le queda le queda le queda le queda Lea pero cuando apareció Lea la tenía prohibida por la gente buscar se puede subir que es una canita ¿está bien? ¿qué da bien lo que dijo el Pío Jalán? continuamos ahora con si no la tendrían ¿qué analizamos en la Gemara? la Gemara analiza la Gemara analiza lo que está escrito acá y te dice esta Gemara que te dice escrita acá pero Jalán dice error error en mi ya caso muy bien después dijo y si por los dos e hicieron a las dos Stan Mishnah dijo divorcian a las dos más casados ambos tienen que divorciarlo si vienes a la vez no el mejor que el Chamay dice que se queden casados el Betiler dijo que le tienen que divorciarlo el Betiler le hace más humbrá dijo Tania entonces usted dice que dijo el Betiler que se queden casados y se la tienen que divorciar que se la dejen que se la dejen vaya un homer aparentemente vaya un homer cara ya la él me me tiró para que se la dejen que se la dejen va un hombre Pablo, Damián, ¿ustedes están escuchando? No, 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 tampoco. Lo díganle entonces, porque para él sí me dice a mí que a mí me falta el línea. No, para Gabriel no se escucha nada, ¿eh? Para Gabriel no se escucha nada. Ahori no se escucha nada, Ahori. ¿Qué hiciste, Damián? ¿Qué hiciste, Damián? se cortó no se escucha nada se cortó no tiene buena señal ahí entonces más aún vinieron a discutir con el anterior perdón se cortó unos minutos puede repetir para atrás un poquito no se escuchaba nada no está bien es de Apayaúl de Apayaúl de Apayaúl ok gracias Apayaúl dijo cada día la de Betireme le dijo no Betireme fueron los que decían culá y Betireme son los que decían jumrá Betireme son los que decían culá que se queden casados al revés del primero está bien él discute el Bishimón qué más el Bishimón qué es lo que vino a decir el Bishimón apareció en la mitad de la frase y dijo se puede quedar casado qué más como quien está diciendo si él hace esta opinión sobre la primera sobre el Biel Hazard qué más y que Betireme qué está diciendo Alaján como Betireme ahí no es el Biel Hazard es decir lo mismo que dijo el Biel Hazard ¿está bien? y que Betireme ahí no es Apayaúl y si dice como Betireme sería como Apayaúl es decir Arel Barúl que el Bishimón no estaba en la época de Betireme y Betireme es el que discutía el que sostiene Betireme y Betireme discutieron Betireme Betireme y Betireme y Betireme y Betireme y Betireme y Betireme o al revés o estás diciendo o como Betireme y Betireme si vas como Betireme o como va a pasar y te dicen como Betireme no es una opinión nueva o sea aquí vos dijiste que Betireme permite Betireme discute vos decís que Betireme prohíbe y Betireme permite eso es lo que digo aquí nunca discutieron Betireme y Betireme de Culeama se la puede dejar viste que había una tercera opinión una tercera opinión no discutieron no es más Betireme y Betireme mentira ni como vos ni como vos nunca discutieron todos dijeron que se puede que se hace casado 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 si esto es lo que dijiste te cae vos si te ha casado no pero ¿qué como vos como quien estás como quien como quien como todos nadie discutió es una tercera opinión bien ahora dijo la Mishnah hay ta hafme y si estaba una de las dos como dijimos recién una de las dos cuando vivía como dice un alba en el caso de la suela que dijimos recién entonces este si hace y el otro tiene las dos proyectidas y se llamará entonces ya lo estudiamos una vez y tres eso es bueno y y y oh hermano, sin ningún problema. Otra vez, Ari. ¿Qué lo estás haciendo? Ari, otra vez. ¿Sí? Desde ahí se cortó. Atanena Hadadzimna. Ya estudiamos esto en una oportunidad. Atrás de la que ya dijo en Perekbet, Ajota, que se yyevintá, la hermana de la Arba. Y si había presentado de un hermano que se murió, apareció la hija. Estaba casado el tío con la sobrina. Y el otro hermano estaba casado con la suegra. Un hermano estaba casado con la suegra de él. Y el otro hermano con la hermana de la suegra. Dijo ahí, Ajota, que se yyevintá, la hermana de la Arba, la hermana de la suegra, si también ella iba mal, como el caso que estamos diciendo ahora, la hermana de la suegra, ojo, le decido a mí también, si quería se yaleza con la hermana de la suegra, si quería se yibú, lo mismo que está escrito acá. Aquí la misión repitió acá, lo mismo que estudiamos anteriormente. se llamaba a ser hija. Hacía falta aclarar. Allá. Puedo entender perfectamente, porque allá como era, allá era un telézano malo. Bien. Pero bueno, Shimon y Levi. Todo bueno casado, como dijimos antes, con Lea. Shimon, casado con la hermana. Levi, casado con Diná. La hija, ¿está bien? Dile a. Se muere, Rubén. No hay nada. Se apareció. La suegra. Vaya tranquila, siga nomás. Bien. Se muere, Shimon. ¿La única? Se yibú. Muy bien. ¿Cómo se puede? Se yibú. La única mujer que te hace. Pucada. La única. Se yibú. Se yibú. Tú vas a prohibir. ¿Qué le vas a prohibir a Rahel? ¿Qué problema hay? Si le vi con Rahel. Si no, el problema no es él en sí. Lo más que si vos, le permitís a Levi que haga Ibu con Rahel. Tengo miedo que también Yehudá vaya a Ibu. Acá tenemos un hermano más. Hay otro hermano que este otro hermano la tiene prohibida. Rahón de Cucató. ¿Está bien? Entonces, acá, para Javi, y calentizar, y acá que hay lugar a pasar que se va. Es prohibible que haga el Rahel por el otro hermano que esta mora la tiene prohibida. ¿Cómo? ¿A esto le permite? ¿A esto le prohibimos? Si no es Ardán. No. Rahel no es la suegra ni uno de los dos. Ahí no hay problema. Si fuese en Ardán directo, no tengo miedo, porque es la suegra de uno y no del otro. Lo está agarrando una que no es Alapa ninguno de los dos. Rahel no es una de ninguno. ¿Por qué ahora le permite a uno? Si le vas a permitir a uno, tengo miedo que el otro también le hace porque el otro está en falta. Entonces, y más, hubiéramos pensado que acá tampoco le habilitemos a él a hacer el Ibu. Entonces, tengo que aclarar que igual vamos a permitir. ¿Y el tema de la prioridad que ha venido con su edad en el plan? ¿Cómo se ha quedado en el 20-10 y su edad que es prohibida? Hay uno que le vi es más oír que le da. Entonces, el menor de un no ha ido. ¿Y sabés qué? Si no quiere hacer el mayor, hace el otro. Si querés acaso, te lo haga la inversa. Si eso es todo lo que te molesta. Si eso es todo lo que te molesta, si eso es todo lo que te molesta, te lo haga la inversa. Le haga la suegra de Jehudá y no de le vi. ¿Está bien? Ahora me merece. ¿Y ahí? ¿Se mayor? Claro. Dice yo no... ¿Está bien? Vamos. Le digas porque hay un segundo hermano que me está mostrando que existe el problema de la Jopil Kukató. Por eso no me molesta que le vi haga el boom con Rahel. ¿Por qué te permito que le vi haga el boom con Rahel? Porque está todavía Jehudá. ¿Qué más en Jehudá? Yo te podría decir que no haga el boom baby. Yo te voy a pedir que haga el boom la gente va a decir que se puede con la Jopil Kukató. Acá estaba Lea y Rahel y fue y agarró ese boom con una de las dos. Gente, no hace el Jesús no es porque está salvado no hay Zika entonces la gente va a decir que se puede a Jopil Kukató entonces yo te voy a decir que le prohíbo. Acá en el caso nuestro que había cuatro hermanos ¿Por qué me permito hacer el boom? Porque el boom está en un 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 que demuestra que la Jopil está con las dos pero allá que no había quien demuestra la producción de Jopil Kukató hemos pensado que no le permitamos para que la gente no se confunda se diga eh lo que le pese es que la Jopil pensó que la gente se ha toto tocando sino que es lo que está pasando o que le queda la misma y se ha confundido ¿está bien? ¿De acuerdo con el momento pensamos y vamos bien lo más sorprendido era que la gente va a hacer la Jopil Kukató si no está bien donde está parado ya se parió antes de eso la gente usaba la cabeza pensaba pensaba vamos ahora alrededor de la Mishnah pero si lo que tenía no era una no era la suegra era la Rampanan está bien podemos decir si el Jalucha bien el señor la bisabuela etcétera todos los casos que vimos ahí la tía política por parte de la terra todos ahí dijimos se llamará esto también lo estudiamos ahí hasta el Jalucha quedó ya para hacer el boom si dijimos una la nuera del hijo quedó para parar para qué tenés que repetirlo acá dice acá y sur mizvah la juda acá y sur mizvah va ajotá allá dice la hermana que tenía era solamente eso el hermano estaba callado con quien fue nuera de su hijo una alba de la parada muy bien se murió el hermano él tiene prohibida los jajamín se la prohibieron está bien jajamín se la prohibieron dale a halichay esto es todo lo que había ahí acá tenemos a esta misma situación más una hermana más la hermana de la nuera del hijo y lo mismo lo mismo lo mismo suma una hermana de esta chica casada con otro hermano la que se cayó delante de él es la nuera del hijo por parte de Rehubén y que estaba casado con la hermana de esa chica bien y qué pasa pudiamos haber pensado cuál es la prohibición que tiene con la otra muchacha también con la otra chica con la segunda ajot de cucató que ajot de cucató en sí mismo prohibición de lo jajamib bien ajot de cucató prohibición de la marat bueno entonces escucha bien entonces yo te voy a decir si acá todo es raparán ponernos como en el mismo criterio de la torah si vos traes una que es arba también la hermana que dijimos no hay ningún problema con la hermana bueno acá decimos lo mismo la que era la nuera del hijo es arba de raparán y la otra es hermana ajot de cucató no hay ajot de cucató si esta está prohibida la primera está prohibida es como arba hacemos de cuenta que la primera que es arba no existe y que hay en la segunda no prohibido la hermana ni de raparán entonces que hay un con la otra distinto la situación de allá había lugar a pensar de esta manera que si mirá lo que es la Torah meti ti a ben que hay en el bus casá karata no sakata jamina hubiésemos pensado hubiésemos dicho li comis un mitzá que esta que está prohibida por lo ha jamim bim comis alba este como si fuese una alba mamás y se llama que no hay zika con la mula del hijo ejemplo claro meti tiam que hay un con la otra jamás mal que no que la prohibieron meti tiam ben meti tiam ben y porque lo hace buenísimo tenés razón con de la que han de hora y tal no de igual se llamará que van de hora y ta rami a kame cerca de la Torah cuando hay que tiene zika con la dos tiene la la y yu con cualquiera las dos está bien kapa gabe a jonte kukato es esta jonte kukato de la tora no de la tora es jonte kukato es shushu de la tora física con las dos bien que pasa la saca de kukata kenh misho mitshva ha moz rab bad dada la quale kue kue mitshva sí que no así y y no y no y y y y y Después de todo, ¿no? Y la verdad se escucha nada No, no, ese vino mal hoy Hoy vino mal, vino mal No sé, no está Dionis ahí para que le prese el teléfono ¿Ari? ¿Ari? ¿Ariel? ¿Se cortó? No escuchamos nada nosotros, Ari No, no se escucha ¿Ari? 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 20.50 llamando a los de factura No responde, Víctor, no responde No responde Hoy fue uno de los primeros días Es como se cortó mil veces No, pero todos los días pasa esto Todos los días Mayor o menor grado Todos los días tenemos este problema Nos perdemos un montón de cosas lindas, viste Te perdés el hilo más que nada O sea, cuando te das cuenta Te concentraste Ahora se fue cuatro de cuatro minutos Seguro Metiste toda la pantalla, pinjas Achicalo, pinjas Ari 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 Víctor, ¿vos estuviste ayer? No, ayer lo estudié solo Marco Manuel Marco Manuel le tuvo que prestar el teléfono Para un minuto, pinjas que ahí está Ariel Ahí estamos, vamos Sí, pero se cortó como tres minutos A house de Cucatrón desde ahí Estuve parado los tres minutos Conectando y conectarme de vuelta Vamos Ahí está Hadme Ahí está Hadme Los dos puntitos Sí, en el quinto rincón Ahí está Hadme Ahora, si estaba Sí, con la Mishnah Una de las dos Prohibida Sí, para el otro Adalba Y para el otro Como Adalba Era la suegra de uno Te puedo decir Lea Era la suegra Como dijimos De Levi Y Rahel Era la suegra De Yehuda Entonces Con la que tiene prohibida A uno Tiene prohibida Arbato Etcétera ¿Bien? ¿Bien? Sí ¿La suegra? Sí ¿La suegra? Sí ¿Bien? Acá Son siempre Arbato En el caso Que estamos hablando Otra de Maraja Tú la Malija Y esto ¿A qué más de lo mismo? Ahí no va Malija Malili ¿Qué me cambia? Si esta es la suegra de uno Y el otro tenía nada O esta es la suegra de uno Y esta es la suegra del otro Ya entendimos cómo funciona Para que es Arbato No hay zika Y pueda ganar la otra Si al hermano le pasó lo mismo Si al hermano le pasó lo mismo Lo hace lo mismo Si había tres hermanos El símbolo con tres hermanos Si había quince hermanos También Puedo decir que eran cinco suegas Hermanas ¿Qué pasaba? Siguiendo el ejemplo de antes Shim'on Perdón Levi Hacía Ibun con Rahel Y no con Lea Que era su suegra Bárbaro Porque dijimos ¿Por qué motivo Te lo voy a habilitar? Porque tengo todavía A Yehudá Que me muestra Que existe La prohibición De Ajot de Pucató Porque a Levi Yo le prohibía A Seribun con cualquiera De las dos Y se muestra Que hay problema De Ajot de Pucató A esto le permito Porque bueno En la alarma Pero acá Pero acá Es más complicado Haciendo que En el primer caso De todos Porque acá Yo le permito A Levi A Seribun con Rahel Y a Yehudá A Seribun con Lea Todos hicieron Ibun Y de dónde Sabe que existe Eso de Ajot de Pucató Cayeron dos hermanas De antes De los dos hermanos Los dos hicieron Ibun Está todo bárbaro Está todo Ibun Acabía mal En esta situación Escuchame Permitir que los dos Hagan Ibun Siendo Ajot de Pucató Dos hermanas Que hagan Ibun los dos No, Ulay Acá Fíjense un prohibido Imalo Son dos hermanas Bueno ¿Qué es lo que vos tenés acá? ¿Vos tenés acá? Dos hermanas Eran dos hermanas Y dos ¿Qué es esto? Acá hubiésemos dicho Ya muy alevoso Le prohíban hacerlo Ívalo Los otros Tengo que acabar Que mutar Y si me hubiese dicho Acá Si acá me permitiste Consigui en los otros casos Adrapa Me hubiese dicho Quizás al revés Porque él Él le permití Vos solamente Podés con la gente Y vos solamente Podés con la gente Y por qué Estoy solamente Con la gente A mí que no le da Ah, porque Acá Acá Está bien Entonces Ahí tuviese permitido Avalita No Pero en el otro caso Que no le permitís Solamente vos esta Y yo te lo No Algo que hicimos Pensado que sea distinto Se dijo Por eso tuvo que aclarar También esta nueva situación Y Zol Esta es la famosa Que digamos Y que dijeron ¿Sí? Ajota Seguí en el mitad Ajota Seguí en el mitad Y también Las solanas De Muster Es la que está Provinida para uno Está permitida para el otro La que está Provinida para el otro Está permitida para la gente ¿Qué es? Esta es la que dijeron Meshma Que había otra Que estaba en una situación Similar o parecida Y no Esta es No la otra ¿Qué quisiste excluir? De maute mai De maute Isul mitzvah L'hazel Isul mitzvah L'hazel ¿Qué pasa? Si Lea era La nuera Del hijo De uno Y Rahel era la nuera Del hijo Del otro Y que acción A las dos También Cruzadamente Pero en vez de Con la alba De la Torah Con la alba De la alba Y a eso Esa Ahí no te voy a permitir Ahí no te digo Que uno haga Un con esta Y con la otra Ahí no va Otra vez La misma historia Que atrás Malí Lea Malí Lea Hasta me dijiste Con uno Solo Me decís Con dos De vuelta ¿Qué necesidad hay? Dice también Máudetema Que el hambre Habrá que es un misorio Como es un alba Cuando yo te digo No puedo tomar A la alba De la banal Como si fuese Una de la Torah Y permitirte a la hermana Deja de ir Calemizar Y su seri Cuando había Sin miedo Por el otro Hermano Como es el primer caso El alba Para uno solo Para el otro no Si a este le decimos No importa Vos agarrás A la hermana De la nuera De tu hijo Y lo mío Que el otro También venga Y haga Y pum Entonces por eso Le prohibieron Y que ninguno haga El hija El hija El ministro Pero como en este caso Que no hay Lo que hacer Que será Con respecto Al segundo Porque el segundo La tiene prohibida Como alba Si me da la palabra Para él Ima Le hay Okimna Y sur Y sur Alba Para este La alba De la marana Es como si fuese La Torah No tiene que quedar Con esa Que va con la otra Para el otro Esta tiene prohibida Cada uno Tiene una prohibida Y una prohibida No hay lo que Confundirse Que va a ser El bun con la que Es alba Para él Entonces cada uno Va a ser Un bun con la otra Y está perfecto Entonces acá Una y sí Habilitaba Bien Hay que poder hacer Un bun Cruzadas Camashmalat Tampoco Permitieron En esta situación No No porque en el caso De la señor El otro No las tiene prohibidas Ninguna de las dos Como alba Si le permitís A él Hacer el bun Con una Tengo miedo Que venga el otro De manera Y el bun con la otra Acá Acá no hay ese error Porque cada uno Tiene una prohibida Como alba Que tengo miedo Que agarre la alba Para agarrar Segura la otra Y bueno Acá no agarra La que no está prohibida Pero ahí Lugar a confusión Igualmente No permitieron Amar 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 Vegetta El bun Gea Pecular El Que es lo que Estuvimos En el Pérez Grisón Sobre todo A las 15 Arayot Que nombramos En la Mishnah Se puede dar Esto que estudiamos Acá Que sea Una prohibida Para uno Y la otra Para su compañero Para su hermano Con Dijimos Con Vito Bien Rubén Casado Con la hija De Nevi Shimon Casado Con la hija De Yehudá Se murió Ahora Rubén Y Shimon Entonces Cae la hija Delante de uno Y la hija Delante del otro Y así Con las 15 Arayot Se podían dar Las 15 Arayot Siendo todas Hermanas Una de la otra Las dos Suegras De ambos Que sean Hermanas Las dos Cumbiadas Los dos Padres De las suegras Todas las situaciones Se podían dar Perfectamente Mecularon Y con la hermana Las todas De Muteras De Bajotá Que se Y Y por lo tanto La hermana De esa Que no es la verdad Ojalá Se tomaría De la hermana Pero el viuda Me tardó Y el viuda Dijo No Esto únicamente De la hermana De la hermana De la hermana Ante Y mira Y a Bajotá Mejorizaba Las primeras Seis Y situaciones De la hermana De Arayot No Ahí no se va a dar Nunca ¿Por qué no se va a dar Nunca? Las dos hijas Hija de Levi Hija de Yehudá Necesitamos que sean hermanas Porque si estamos hablando Que eran hermanas Una de la otra ¿Cómo hacés Para que sean hermanas Una de las otras Y tenían ¿Sí? El distinto padre La misma madre ¿Y que uno se puede casar Con la Con la esposa Del hermano? No Nunca pudo Decir Yo puedo ser Que Levi Ahora una mujer Estuvo Adiná Ahora cómo viene Y le va a dar A esa misma mujer Y la divorció ¿Y cómo la agarró? No puede Esa ¿Qué tenemos que decir? Únicamente Si no hubo matrimonio Si Le vi Agarró Ahí No agarró Se encontró Con una por ahí La dejó embarazada Y después vino también La violó Y después vino también Yehudá Hizo lo mismo Y la violó Ahí Pero ese es uno De Esetá Porque nunca fue De Esetá Nunca tuvo que estar Con una normal ¿Bien? Ahí se puede dar Que la hija De Levi Y de Yehudá Sean hermanas ¿Bien? Y fueron Y se casaron ahora Con los tíos Con los venishimov Ahí se va a dar Pero únicamente Se da en esa situación Que van de bitos Veo nacido De machajandá Únicamente Cuando fue una liberación O dijimos Algo ex matrimonial Venishim No machajandá Pero no Un matrimonio convencional Venishim Camar De veras De no camar Ya no está hablando Que no se hicieron Las cosas Por derecha Hablando Matrimonio Esto sí Casos que no fueron Con matrimonios La mishnah No habla ¿Bien? Por eso esos casos No los pongo Me amayé Me tardé Ah Víctor Pero eso también Dijo No, no, no Eso también ¿Sí? En el caso Con violación No lo decía También Que van de asco Remascadas La práctica Existe Hay Y es así Que a ningún Que sude nada Se puede hacer Un cobanito Un hombre Soltero Con una mujer Soltera No tiene ningún problema Entonces Existe Usted Lo trae Y vaya Había Nací Y vaya Había Nací ¿Cómo tenga que ser? Con matrimonio Sin matrimonio Pero son todos Que yerim Son todos No importa Suficiente Había ¿El caso De Shetakifshenayah Vioramó? No ¿El caso De Shetakifshenayah Vioramó? Ese caso No lo podemos decir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? El caso De Shetakifshenayah Vioramó El que Jajalim No se puede dar nunca ¿Sí? Porque no hay manera Había estaban Rehubén Y Shimon Muy bien Se murió Rehubén Nació ahora Levi No lo conoció Pero el día Pinsur Ya vio el amor Yehudá Que nazca después Tampoco lo conoció A Rehubén Que nazca después De la muerte De Shimon El señor Cuando quiera Después Tampoco lo conoció A Rehubén Entonces Tanto Levi Como Yehudá Tienen prohibida La posa de Rehubén No es la que está prohibida Para uno Prohibida Para la otra ¿Cómo lográs Que esté para uno Prohibida Y para la otra Prohibida Los dos tuvieron Que haber nacido Después Entonces Me fijas Jamin Siempre Había Prohibida ¿Para quién Existía Manera De permitir Que Rehubén Nos enseñó Que si cuando Nació Ya estaba Casada Con otro Hermano Entonces No se prohibía Como dijimos Que era Med No Nace Rehubén Rehubén Estaban casados Con su esposa Se muere Rehubén Se muere Rehubén No Se muere Rehubén Nace Levi Se le vi Tiene prohibida La esposa Rehubén Bien Ahora Ahora Hace Hace Shimon Se muere Se muere Se muere Bien Nace Yudá Yudá Tiene prohibida La De Shimon Si Bien No Porque Si Se presentó ¿Dónde Shimon La tiene prohibida? Bien Pero Shimon No es nacido En el mismo tiempo Dijimos que Cuando no Nace En el mismo tiempo Puede Nunca fue Shimon Nunca fue Shimon El que nació Después Dijiste Nació Lo bueno Y Shimon Estaban siempre ¿Sí? A ver Acá Nos pusieron Acá De vuelta O no Nos pusieron De vuelta Mándalo Para allá Mándalo Para atrás ¿No? El cuarto ¿Qué es? Que es Un nacido Nuevo Que no Estaba Usted Está muy Vente Cuando Shimon Todo esto Repetido De atrás No creo Que las quedan Todas de vuelta Shimon Le hace A la esposa De Robert Ya Están Cazados Y Se 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 Muere La Yudad ¿No? ¿No Se 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 Lo Dijiste Que Cuando El Devin Murió Después Nació Yeudad Dejamos el descanso para mañana Si no lo... De mañana Vemos este descanso bien de adentro Si no, no, retraso